Hola compañeros, bienvenidos al blog diario Bueno, ahí, aprovechando que hemos agrandado la urna, vamos a comprar algún pececito más de los pequeños, ahí tengo una damisela que le prometí a Pedro es una damisea emicianea que dentro de las damiselas, y sabemos que todos tienen mala leche esta es la más tranquila que hay también unos pocos copépodos, ya sabéis que a mí me gusta mucho microfauna en el marido luego la llevaremos en el acuario, a ver si se deja ver y si no, pues bueno, llevaremos un poco al acuario a partir de mañana, toca meterle mano a este acuario este acuario no es que la hayamos dejado abandonado, ni mucho menos pero, entre viajes, charlas, cambios de urna que fue esta, llevamos un par o tres de semanas que lo hemos dejado a su libre albedrío, a salvajado total le vamos a hacer un cambio de agua muy fuerte seguramente mañana, de un 50% vamos a quitar plantas que se han echado a perder vamos a sanear todo, vamos a quitar toda la pelia que estoy de la pelia hasta las narices hay pelia por todo el acuario limpiaremos, quitaremos el perlón, limpiaremos un poco los filtros bueno, una puesta a punto como Dios manda eso ya será mañana, a partir de mañana unos cuantos vídeos de dulce, ¿vale? venga, luego a ver si podemos grabar a la damisela emicianea bueno, pues como es normal, nada más meterla se ha ido a esconderse y se ha ido justo a la cueva del Gamaloreto que no es lo que le haga ni puñetera gracia bueno, esperemos que encuentre su propia cueva, su propio hueco ahora voy a poner el acuario, la pantalla en modo aclimatación y ya mañana el fotoperiodo normal bueno, pues ahí tenéis a la damisela emicianea que mola mucho, la verdad a ver cómo le dan la bienvenida a todo esto la verdad es que son todos muy pacíficos y seguramente la más agresiva es la que acabamos de meter o sea, que no hemos hecho bien porque no hemos metido la última bueno, estar aquí viendo el nuevo inquilino hasta que y el Gamaloreto a ver si se puede grabar por aquí ahí se ven los refierescos lástima bueno, y el Gamaloreto obviamente le está echando de su cueva mira, ¿veis? como lo echa a ver si este tontorron o tontorrona nueva se encuentra su propia cueva mañana lo que hago otra vez un momentito hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos, os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando